Hola chicos, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando a la nueva canción de Seth de Aliza, que esta vez se está juntando con Karol G para su canción No me cansaré, que bueno, yo Seth de Aliza esta sería la segunda vez, técnicamente, técnicamente es la tercera vez que la escucho porque me vi, escuché, reaccioné a su canción que tiene con Pablo Vittar y después la versión que tiene con Anita, muy buena, muy buena de verdad, me encanta ahora que, no sé si es algo que esto es algo común de Seth de Aliza y que nada más me estoy enterando yo ahorita, pero esto de que estén juntándose con chicas latinas, me encanta y esta vez obviamente está con Karol G, que también súper emocionante, súper emocionada estoy en escuchar cómo es la canción, cómo es la colaboración, cómo es todo, así que no perdamos más tiempo, vamos a ver, no me cansaré. Ay, empiezo con Karol G haciendo el nombre, blanco y negro, me acuerdo. Ay, qué bello la neblina atrás. ¿Se supone que se me ha llado? Uh, un ángel. Ajá, está cantando en español, vamos. Pues claro, el título es de español. Uh, yes, girl. Buen día, un ángel. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Yo no sé por ser tu, baby. Me quiere como soy, no trata de poseerme Muy bien, muy bien ¿Es mi hijo de inner? No me cansaré Me encanta que estén juntas Porque al principio pensé que tal es Estaban en diferentes lugares pues, pero no Están juntas Están juntas también Me encanta que te muestran como que son las amigas del principio Y siguen juntas pues No me cansaré Tengo todo lo que quiero total Todos los fraceres Voy a darte los baby 24 No me cansaré No me cansaré Tengo todo lo que quiero Ay pero que cortica es la canción Está terminando Nooo Así como yo baby ninguna brilla Es que no Ok, se acabó hoy Vuelan las A hacer la Lina y Carol Me encanta que hayan hecho este video De como que se estuvieran Han estado Siendo amigas Y querían ser cantantes Desde que eran chiquitas Este, me encantó verlas juntas Sonaban muy bien juntas Una canción bastante como Más chill de verdad Debo admitir un poco más chill De lo que yo pensaba Pero igual sigue siendo bailable Sonaba muy bien Me encantaron muchas frases así como Bueno termina obviamente con lo de Baby ninguna No hay nadie más que más brille Pues algo así es bueno Digo aquí la letra específicamente Baby ninguna Así como yo baby ninguna brilla Pero porque es que al principio También decía Que ya tú sabes Tú me dejas brillar Me siento libre Aun siendo tuya No me cortas las alas Tú me dejas volar Recuérdame mirando la luna O sea de verdad que Es como Exacto Es sobre un amor Muy Este O sea sano Me encanta eso Porque normalmente a veces Como que la Un poco más De unos de estos amores Como que chocan más Y de esta era como más de Exacto como que You're my inner child Y esas cosas O sea O protege mi inner child Y esas cosas Entonces como de un amor Bastante sano Que me encantó Me gustó full eso Y ellas dos Que fueran blanco y negro Además iba con este Como pasivo de la letra De la canción Como esta serenidad De la letra de la canción Este Y que sea como que Más que todo como que El nombre de la canción Lo que sea en español Me parece súper lindo Porque obviamente ser Dalisa Es español No es su idioma principal Como que canta en él No sé si lo habla Pero canta definitivamente Lo canta un poco Este Canta en inglés Obviamente Y después tenemos este Viganí me imagino Pero este Que haya hecho esto Me imagino O sea que para por Carol Me parece súper lindo De esa forma En como ella incluye A estos otros artistas Que estoy viendo Con esta y su Y la otra canción Que reaccioné De verdad que De verdad que eso Me gusta full y sonaba muy bien Pero todo muy sereno Todo muy Como paz Y muy sano Me gustó mucho La parte de la letra Y nada chicos Esta fue mi reacción A la nueva canción de Seth Dalisa Featuring Carol G Que se llama No me cansaré Espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios A ustedes que les pareció Esta colaboración Y que les pareció el video oficial Y la canción en sí con la letra También me pueden encontrar En estas redes sociales Y nos vemos la próxima Chao